¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Obrero despedido! ¡Patrón colgado! ¡Volcón! 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 A las que están submetidos compañeros y compañeras por llevar a cabo su acción sindical. Nosotras, las de CNT, no defendemos ninguna corrupta sindical. Por lo tanto, nos sentimos muy legítimos de estar aquí hoy y deciros unas cuantas cosas. Desde sus inicios, The South House ha perseguido toda actividad sindical, despidiendo y persiguiendo a todos aquellos y aquellas trabajadoras que han intentado reclamar sus derechos y beneficiándose de la falta de presencia sindical. Seguimos luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras puso la persecución sindical llevada a cabo por la empresa, cuyos resultados han llevado a bajas por ansiedad algunos de nuestros compañeros y compañeras. La situación en nuestra empresa, The South House, es preocupante por los innumerables despidos por cierres de tiendas. Si cerramos tiendas y despedimos personas con el añadido de contratos basura en nuevas aperturas, no somos números, somos personas y exigimos nuestros derechos. Os pedimos apoyo a todos y todas las compañeras de The South House porque el silencio no hará que desaparezcan los problemas con los que estamos pasando. Deja el miedo a un lado y no está sola ni sola. Y una cuestión importante, hay que tener dignidad y hay que tener solidaridad. Y no podemos mirar para otro lado y cuando a nosotras nos pasa lo que es la cosa, la represión, la humillación de parte de los jefes que nos piden más productividad, no podemos mirar para abajo, sobre todo a dignidad. Así que compañeros y compañeras de The South House, solidarizados con el problema que tienen nuestras compañeras de CNT, simplemente por exigir que no se nos acosen. ¡La solidaridad! ¡La fuerza de la ofrenda! ¡La solidaridad! ¡Venga The South House! ¡No entiende un lenguaje! ¡Voycon! ¡Vuelga y sabotaje! ¡E, F, O, K, sobreentiende un lenguaje! ¡Voycon! ¡Vuelga y sabotaje! Aquí luchando por todos nuestros derechos porque no somos máquinas, no nos pueden presionar más para vender más. ¡Somos personas! La convención contra los esquirales de esta empresa, contra los cargos intermedios que se archivan de las compañeras y compañeras que reivindican o que simplemente quieren parar en la cosa que sufren. Que sepáis, vendidos del patrón, esquirales y personas sin dignidad, que sois objetos también de nuestras represalias, porque no estamos dispuestas y no nos vamos a dejar pisar. Y vosotros, soy objetivo también, y os consideramos parte del patrón, parte de la empresa capitalista, y no vamos a dudar en decir y hacer lo que tengamos que hacer, para que entréis un poco en vereda y para que tengáis un poco de conciencia. La mecula y vendido. Aquí estamos solidarizándonos, porque nosotras sí tenemos conciencia, y sí sabemos lo que somos. Somos clase trabajadora y explotada, y queremos hacer efectiva nuestra solidaridad. Y que aparen la cosa, y que aparen los destinos, que basta ya de represión, basta ya de represión contra los compañeros y compañeras de las regiones sindicales del CNT. ¡Y obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Y obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Y obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Y obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha!